Hola que tal amigos de YouTube, amigos de Burbonera. En esta ocasión quería comentarles, ya que varios me han preguntado por el Facebook y personalmente, algunas maneras de acelerar el proceso de compostaje y o ver mi compostaje. En este caso voy a hablar de lo que es el tamaño de las partículas, ventajas y desventajas de cada uno, el método de congelar los derechos orgánicos, otro método sería dejarlo en agua, que es el que uso yo, ahora voy a explicar cada uno de ellos, o licuar. Tanto para el compostaje como para el vermicompostaje, lo que estamos buscando es el reducir la materia orgánica, la cantidad de desechos, para esto intervienen bacterias y en el caso de la vermicompostera, como esta de aquí, intervienen lombrices. En ambos casos, lo que se busca es que haya una mayor cantidad de superficie, que mayor cantidad de superficie del alimento sea expuesta a las bacterias. Por esto es que nosotros cortamos la verdura, lo más chica posible, los libros de bibliografía hablan de un centímetro por un centímetro, a mí me parece una exageración, como pueden ver aquí, está todo tal cual, las zanahorias peladas, ya lo hemos mostrado en otros videos, yo siempre busco la practicidad, pero bueno, es un método para acelerar el proceso, es cortar la verdura o los desechos lo más chico posible, para que haya mayor bacterias atacando las superficies, y en el caso de las lombrices, lo mismo, mayor cantidad de bacterias atacando la superficie, mayor cantidad de, o posibilidad de ver a que el lombriz succione esa superficie. En mi caso particular, prefiero otros métodos, porque, no los vamos a hablar de pros y contras, o beneficios y desventajas, o ventajas y desventajas, es más trabajo, la idea es que sea algo simple, rápido, eficiente, y vamos a centrarnos bien en lo que es el ver mi compostaje, no tanto en el compostaje común, sin lombrices. Bueno, otro método, es el de achicar la materia orgánica, lo puede hacer, pelas una, estás pelando una zanahoria, y la rompes con la mano, y lo tiras a algún tupper, a algún recipiente, donde lo guardas hasta que lo tiras a la compostera, los huevos los rompes, haces el huevo frito, rompes la cáscara y chao, no hay tanta, la lechuga lo mismo, rompemos las hojas y listo, tampoco estar, conozco un cliente que, cortaba la verdura, como si fuese un chef, para las lombrices, tampoco es la idea, la idea es que sea simple, rápido, y bueno, una es achicar la, la partícula, no la, 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 el tamaño de las partículas, otra manera de acelerar muchísimo, muchísimo el proceso, es licuar, juntamos ahí cantidad por mes, por semana, o por dos o tres días, como en este caso, lo metemos en la licuadora, y lo que hacemos es, exponer, todo el material, intracelular, de cada una de las células, de, de, de la verdura, exponerlo a la compostera, para que sea atacada, por todas esas bacterias, ventajas y desventajas, primero una licuadora, si yo a mi mujer le agarro la licuadora, para hacer esto, así que bueno, tendrías una licuadora aparte, en este caso, y después el trabajo, también otra vez estamos licuando, por supuesto que se ve mucho la diferencia, cuando están con las lombrices, como son succionadoras, el hecho de licuar, aumenta enormemente la superficie de reacción, o de degradación, y las lombrices pueden atacar rápidamente, y comerse rápidamente todo el material, ojo con el licuar, porque al igual que el frisado, al estar tan expuesto, el material intracelular, rápidamente reacciona con el medio, y esto significa que a veces, como me pasó en este caso a mi, aumente mucho la temperatura, en el caso del compostaje, bienvenido, porque lo que se busca es, un aumento de temperatura, en el caso del vermicompostaje, no es el objetivo, y puede afectar la vida, y la supervivencia de nuestras lombrices, puede llegar a 70 grados, 80, y más también, hasta se prenden fuegos, y no sé si alguna vez han visto, no sé si en YouTube hay, los fardos típicos del campo, a veces, se prenden fuego, justamente en el centro, falta de oxígeno, alta temperatura, y se prenden, pero bueno, licuar sería una buena manera, de acelerar el proceso de vermicompostaje, también, ojo con no tirar mucho, porque si uno tira mucha cantidad, de material licuado, es muy similar al agua, es una pasta que se genera, puede tapar los poros, de la materia, de la mezcla, pérdida de oxígeno, y entras en un proceso de putrefacción, o formación anaeróbica, con olores desagradables, sulfatos, y demás, así que si lo quieren usar, bien, pero poco, poca cantidad, otro método, que es muy bueno, yo lo he probado, no me interesó mucho, es el congelar, la materia orgánica, o los desechos orgánicos, lo deja 24 horas en el freezer, en una bolsa, ZipBlock, o en una bolsa cualquiera, lo descongelas, y al igual que el licuado, lo que genera es, ruptura, por una cuestión de la densidad del agua, que cuando se congela, se expande, rompe las estructuras celulares, y aumenta la capacidad de degradación, de los desechos, nuevamente, en mi caso, tuve problemas con la temperatura, aumentaba mucho la temperatura, al otro día, al día posterior, al echarla, los desechos orgánicos, previamente congelados, muchos lo congelan, para evitar, algunas mosquitas, que no se han visto, porque si uno congela, la materia orgánica, esos huevos, que vienen en la verdura, más si uno compra orgánico, o tiene su propia huerta, siempre en la verdura, o en la tierra, hay huevos, o larvas, de alguna que otra, mosquita, no deseable, no son patógenas, pero, si se te coloniza la compostera, son molestas, así que, un método bueno, para evitar, las mosquitas, de la fruta, u otras, que hay aquí en Barcelona, es congelar la materia orgánica, ahora vamos a entrar, directamente a lo que yo hago, que es, dejar la verdura, en este caso, aquí se nota, yo lo que hago es, uso estos tuppers, de galletitas, de galletas, que he comprado en el día, tengo siempre, dos o tres potes vacíos, al lado de, en la cocina, donde vamos tirando, aquí pueden ver, una hoja de lechuga entera, cáscaras de huevo, cartón, recuerden que las longrises comen todo, cartón, lo que tengo aquí, si, maples de huevo, todo, se lo lastran, si, lo que yo hago es, tirarle agua, y lo dejo tres o cuatro días, tampoco estoy contando, la idea es, juntar, a la semana darle de comer, y olvidarse, ¿qué pasa aquí adentro? esto es una fermentación anaeróbica, es análogo al licuado, o al, o al freezer, pero, una hidrólisis, se genera una hidrólisis, se genera una ruptura de las membranas, anaeróbico, es un proceso de fermentación, que ya comienza aquí adentro, porque también los que las longrises comen, como no tienen dientes, no es verdura, es, toda la parte, ese gel, ese musílago, que se genera alrededor de la verdura, si, cuando yo abro esto, no huele, muy agradable, es una fermentación anaeróbica, como conté, al tener falta de oxígeno, los, componentes que se van generando, no son agua, y dióxido de carbono, hay metano, al sulfuros y demás, que genera un olor un poco fuerte, ahora, lo dejas abierto, diez minutos, y desaparecen, si, esto es una vez que lo echamos adentro de la compostera, ver mi compostera, los olores desaparecen, instantáneamente, este método, a mi me pareció el más fascinante, por varios motivos, primero, que acelerar el proceso de compostaje, por lo que comenté recién, la hidrólisis que se genera aquí adentro, y segundo, este tipo de vermicomposteras, que no es de cajones apilables, como había mostrado en otros videos, al tener una malla superior, y la cordura, el material, el ser transpirable, a veces, genera que se evapore mucho, mucha humedad, y hace falta regar, otro trabajo aparte, que no, es la idea que haya más trabajo para hacer, por ende, perdón, junto a la verdura, lleno la mitad de agua, ahora voy, yo lo que hago es vaciar el mate, nosotros tomamos mates, somos argentinos, vacío el mate, lo lavo, y lo voy echando aquí, son medio litro de agua, por cada medio kilo de verdura, no sé, una cosa por decir, y este agua, es la humedad necesaria, para la vermicompostera, la humedad justa, para una vermicompostera, es entre 80 y 90%, esto significa que es casi anegamiento, estamos en el límite, de entrar a una fermentación anaeróbica, el punto sería, cuando uno agarra la masa, donde tengo aquí, bueno, cuando uno aprieta, parte de los desechos, no debería chorrear agua, no debería gotear, pero cuando uno aprieta, deberían caer algunas gotas, ese sería el punto 80, 90% de saturación, para evitarme todo el problema de riego, de estar pendiente, si falta, si no falta, a mí me pareció este método, y en especial aquí, si lo hacemos en cajas apiladas, perforadas, vamos a ver problemas de anegamiento, y problemas de humedad, esto es 100% indicado y benéfico, para el sistema que yo comercializo, que es el de urbonera, el urbín, hecho con este tipo de materiales, así que bueno, repasamos, la verdura chica, cortar lo más chica posible, se recomienda uno por uno, no vamos a estar tipo chef, cortando, si rompemos con la mano, y alcanza, aumentamos la superficie de contacto, con las bacterias benéficas, del compost, o vermicompost, segundo, o así, segundo, licuar, licuamos con agua, hacemos una pasta, aumenta la capacidad de degradación, y aumenta la capacidad de succión, de las lombrices, tres, frizar, ruptura de células, por una cuestión mecánica, o química, pero en realidad es mecánica, porque el agua se expande, rompe las células internas, al igual que la cuchilla de la licuadora, y expone todo el líquido intracelular, al medio, ojo con la temperatura, yo he echado cubitos de hielo, para no levantar tanta temperatura, y la que más me gusta a mí, es la que estoy promocionando, que es para el que tenga mi sistema, en la que yo le recomiendo, evita regar, y evita falta, exceso de agua, nunca va a haber, porque lo que sobra, va hacia el fondo, hacia el balde, y evitamos sequedad en la compostera, bueno, espero que les haya gustado, si aún no conocen la página, bienvenidos, pueden pasar, hay varios videos más, voy a tratar de subir alguno u otro video, explicando lo que se les ocurra, si tienen alguna duda, me contactan, siempre es bienvenido, me encanta esto de reciclar, la materia orgánica, reducir la basura, el contacto con la naturaleza, que todo vuelva a su origen, y tenga ese proceso de reciclado, así que, gracias por el tiempo, que le han dedicado a escucharme, y a mirar, cualquier consulta, con respecto a este sistema, u otros, escríbanme, y hasta la próxima.